Esta canción que dice, lo mío, lo tuyo, lo tuyo, lo mío. Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz. Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz. Ven a mí que yo te daré, cariñito y amor. Ven a mí que yo te daré, cariñito y amor. Todo lo que tengo será tuyo. Todo lo que tienes será mío. Ya, chicoquitos, viviremos. Todo lo que tengo será tuyo, será tuyo. Todo lo que tienes será mío. Ya, chicoquitos, viviremos. Ya, chicoquitos, viviremos. Ay, 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 qué bonito, señoras y señores. Un saludo para, por acá, para Estrella y para su hermana Miriam. El que está desde Madrid. Con mucho cariño. Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz. Amada mía, dime que sí, que conmigo serás feliz. ¡Quiz respira! Ven a mí… Ven a mí que yo te daré, cariñito y amor. Ven a mí que yo te daré, cariñito y amor. Todo lo que tengo será tuyo. Todo lo que tienes será mío. Chachi Guchito a mi viviremos Todo lo que tengo serás tuyo, serás tuyo Todo lo que tienes serás mío Chachi Guchito a mi viviremos Chachi Guchito a mi viviremos Para ti el amor de mi vida Y aquí te respiro Chachi Guchito a mi viviremos Todo lo mío